Gineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 mi amor Ay, mi moeda de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardientes a lo mejor También el tequila blanco con su sal me da sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi moeda de mi corazón Ay, 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 ay